Mientras los otros que nos están jugando en mute, por favor. Puerto Rico gana, toda la semana, con Alex y Jace, con Alex y Jace, Puerto Rico gana. Llegó el miércoles final de semana y estamos listos para una nueva edición de tu programa favorito, Puerto Rico gana. ¡Y ya llegó listo para regalarlo todo! ¡Él es Alex Díaz! ¡Estamos en vivo! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Es como Brink del Cove! ¡Vamos a bailar Luis Rivera! ¡Vamos a bailar lo que tú quieras ahí! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Vamos a salir! ¡Vompá! ¡Vamos a salir! ¡Vompá! ¡Echa! ¡La Salsita! ¡Ale está bien apiando! ¡Miren, amigo! ¡Usted la vida, la vida lo más importante para mí yo creo que es ser feliz y pasarla bien! ¡Usted este con su familia, en el trabajo, trate de salir todos los días de su casa, con un propósito, ser feliz, pasarla bien, disfrutar y nosotros estamos aquí para que usted lo pase bien! Y hablando de eso, antes de empezar, quiero decir que finito cumpleaños hoy, finito. ¡Felicidades hechas! Finito cumpleaños hoy. Oye, finito cada vez se está viendo más bien. Mira, mira la cabeza. Que viene en corto, tropical. Y una, mira, es una talla ameno. Es una talla ameno, papá, para que sepa. Bueno, mis amigos, hoy, el sábelo todo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ya estamos, ya estamos ya en la final. ¿Cuántos? ¿Estamos ya al lado? ¿Cuántos? Los 100 mil dólares se van. ¡Anda! Mira, ahí están los muchachos. Ahí está mi amigo, está Juan José por ahí. Vino con la suerte en la mano, mira. Vino con la suerte. Ahí está, ese es el profesor, ese es el profesor. Ese es el profe, vino con la suerte. Oye, me encantó la nueva comedia de Telemundo, señores papi. ¡Ja! Y hoy comienza, mira. En breve te cuento más, pero antes déjame decirte que comienza la etapa de semifinal de Sábelo. Todo lo que estamos hablando y ya mismo se van los 10 mil dólares. Ahí están las chicas, la chica preparada, el chico preparado. Se van los 10 mil dólares, pero ahora ya en la parte de afuera están preparados los muchachos. Vamos con las banderas del mundo, ¿cuál es? Buenas noches, mi amigo. Hola. Hola, papá. ¿Cuál es tu nombre? Rian Carlos. Rian Carlos, ¿de qué pueblo eres, papá? De San Juan. De San Juan. Rian Carlos, tú estuviste, antes de venir acá, estuviste estudiando las banderas del mundo. Sí. ¿Te aprendiste las capitales, te aprendiste los países? Sí. Muy bien. Pues muy bien, mi amigo. ¿Cuántos años tú tienes, papá? 11. 11. Vamos a empezar contigo. Ya sabes que si llegas a cinco banderas, te llevas 50 dólares. Pero si pasas de la quinta bandera y llegas a 10 banderas, te llevas el PlayStation. Hoy mismo te lo llevas. Vienes para acá y te lo entregamos para que te lo lleves para tu casa y juegues y disfrutes. Mis panas, vamos a comenzar. Estudiaste, ¿verdad? Me dijiste. Sí. Mucho. Estudiaste mucho. Sí. Ok, muy bien. Vamos al Mambo. Vamos. Carlos, vamos allá. Primera bandera, ¿de dónde es? India. Chiquete bien, papá. Mírala bien, mírala bien. Te la voy a poner ahí nuevamente para que tú la veas. Empieza con la letra P. Ey, 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 ey. Pero papá. Con la letra P de papá. Tres. De señor papi. Dos. ¿De dónde es, mi amigo? Uno. Empieza con la P. Y termina con tan. ¿Cómo? Ya, André, pero va a seguir. Ey, ey, ey. Empieza con P y termina con tan. Y no se bebe. Como, ¿de dónde es esa bandera? De. Empieza con fe y termina con tan. No sabe, mi manita. Ok. Pajitán. ¿Cuál? Pankitán. Sí, correcto. ¡Pakitán! Muy bien. Eso. Él salvó vidas. Aló. Esa te di la manita. Pero ahora te toca a ti. Está bien, papá. Ok. El brazo. Próxima. ¿Cuál es? Oh, diámonos. Está un poquito difícil. Dos. Dos. Uno. ¿No te la sabes, papá? No. Está bien. Esa es la de Qatar. Ok. Gracias por haber participado, mi amiguito. Gracias por haber venido acá. Gracias, Ren Carlos. Un abrazo. Sí, y todos ellos, importante. Vamos a ser un participante más. Y todos ellos, lo importante es que le tenemos los regalitos. Le damos un bultito de acá de Telemundo. Y se van bien, bien chévere, bien contentos. Tengo por ahí a Justin. Justin, buenas noches. Justin, pégate un poquito al micrófono. Un poquito nada más. Justin, ¿cuántos años tú tienes? Doce. Doce. ¿Y de qué pueblo tú vienes, Justin? Muchas gracias, producción. Ahí siempre nos asiste. Soy. Ahí está. Ok. Justin, ¿de qué pueblo tú eres, me dijiste? De Durabo. De Durabo. Justin, ¿cuántos años tú tienes? Doce. 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 Ok. Vamos a comenzar contigo. Primera bandera, ¿cuál es? Bulgaria. Eso es correcto. Muy bien. Bulgaria, muy bien. Lleva uno. Vamos a uno. Si llegas a las cinco banderas, te lleva 50 dólares. Y si llegas a las diez, te llevas este PlayStation. Próxima. ¿Cuál es, Justin? Georgia. Eso es correcto. Sí, lleva dos. Muy bien. De Vado, próxima bandera, ¿de dónde es? ¿Cuál es? Lituania. Sí, correcto. Sí, 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 sí. Lleva tres. Próxima bandera, ¿de dónde es? De Noruega. Sí, Noruega. Anda, Justin. Le queda una para 50 dólares. Una para los 50. Justin, ¿de dónde es? Liberia. Sí. 50 dólares. Correcto. Justin, ya tiene 50 dólares. Ya era el ganador. Yo te pino listo. Ok. Pero vamos a ver si te llevas el PlayStation. Justin, ¿de dónde es esta bandera? Andorra. Sí. Sí. Cuatro para el PlayStation. Es lo que le falta. Próxima bandera. ¿De dónde es? Hace el Baillán. Sí. Le faltan tres a la DJ. La caliente. Estudiaste los países y las capitales, ¿verdad? Sí. Ok. ¿De dónde es esta bandera, papá? De París. De París. La capital de Francia. Muy bien. Sí. 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 Le quedan dos. Le quedan dos para el PlayStation. Míralo ahí, qué lindo. Próxima bandera, Justin. ¿De dónde es? La repitieron. De París. Ahora sí. Próxima. Perdóname, esta hora, Justin, ¿esta de dónde? Mauritania. Sí. ¡Ay, ay, 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 le queda uno! Hoy se juega Fortnite. Le queda uno. Justin se estudió todas las banderas del mundo, eso es. El productor no le está gustando esto. Justin, ¿de dónde es esta bandera? Por el PlayStation. Pues ni ahí es el govina. ¿Está seguro? Sí. Mírala bien. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, por ni ahí es el govina. Pues, Justin, tengo que decirte algo. ¡Te llevaste el PlayStation! ¡Sí! 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 Vamos a hacer algo, Justin. Escúchame. Ven para que un momentito para entregarte personalmente el PlayStation, ¿está bien? Así que di la producción, di la producción que venga para que te traiga por acá con las medidas suavecitas por ahí. Exacto, que hagan todas las medidas, te cogieron la temperatura, venga para acá y te lo voy a entregar aquí al ladito. ¿Está bien, papá? ¡Eh, María está feliz! ¡Está feliz, está feliz! ¡Sacho! ¡Que se está feliz! ¡Magínate! ¡Mira, muchacho! ¡Eso está! ¡Mira, ave María! Justin se acaba de llevar el PlayStation. Bueno, ya estamos listos. Este es el juego nuevo de nuestra buena gente de Comax. La gasolina que te da millas y millas de ahorro te presenta a los Aceites Castrol con más de 100 años en la industria de autos y cuentan con la más avanzada tecnología para la protección del motor. Por eso, hasta la NASA los utiliza. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. En época de huracanes, la mejor combinación para estar preparado es Castrol y Ecomax. Además, lo consigues en todos los Max Stores junto a otros productos de primera necesidad. Bueno, señoras y señores, yo tengo un motor de seis cilindros. Tengo aquí el motor de seis cilindros. Y entonces, esto está bien interesante. Juego nuevo. Y tengo el primer participante por ahí. Lo tengo a Lemuel. Lemuel, buenas noches. Buenas noches. Lemuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Lemuel, yo quiero que tú te lleves los 200 dólares. Porque está brincando. ¿Por qué, papá? Lemuel, escúchame bien, papá. Yo tengo un motor aquí, seis cilindros. Ok. A uno de los cilindros, yo le voy a echar aceite Castrol. Mira, y entonces, no sé si por aquí, me puedan marcar por aquí, Quique. Este es el cilindro uno. Ok. Tengo por aquí el cilindro dos. Y el cilindro tres lo tengo aquí. Bien, bien, bien fácil. Mi amigo Lemuel, ¿con cuántos aceites, con cuántos potes de aceite? Ok. Primero que todo, ¿qué cilindro tú quieres? El cilindro uno, el cilindro dos o el cilindro tres. ¿Con cuál quieres llenar? ¿Uno, dos o tres? El uno, el dos o el tres. Lemuel, ¿cuál quieres llenar? El uno. El uno. Ok. Lemuel, ¿con cuántos aceites tú llenas el cilindro uno y llega a la misma línea? El aceite, el aceite blanco, el GTX y el Edge. ¿Con cuál de esos tú quieres llenarlo y cuántos tú crees que se vayan ahí? ¿Con cuál quieres jugar? ¿Con el negro o con el blanco? Con el negro. Con el negro, con el GTX. Es el GTX High Mile, diseñado para vehículos con más de 75 mil millas, Alex. Ahora. Dijo el negro, ¿no? Dijo el negro, dijo el Edge. Dijo el Edge. Dijo el Edge. Ok, muy bien. Ahora, Lemuel, ¿con cuántos aceites tú crees que tú llegues a esta línea aquí en el cilindro del motor? ¿Con cuánto tú crees que se llene exactamente la línea? ¿Con cuántos cuartos de aceite? ¿Con cuántos cuartos de aceite, papá? Si tú logras llenarlo exactamente en la línea, te llevas 200 dólares. Si se pasa o no llega, perdiste. ¿Con cuántos aceites? ¿Con uno? Ok. Está cuadrado para hacer o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. ¿Con cuántos cuartos de aceite tú lo llenas? Con dos. Con dos. ¿Vamos a echarlo? Ahora, el Castro, Alex, señores y señores, diseñado con la más avanzada tecnología para los carros más exigentes. Ahí está Sudeli. Eje. Sudeli, ¿tú le cambian aceite al carro tuyo? Sí, se ve que cambia el aceite. Ok. ¿Viste? Sí. Si llega exactamente. Ay, 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 ay. Si llega a la línea. Ay, 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 ay. Le muerde, lleva 200 dólares, gracias Ecomax. Ese es el primero. Falta uno, dijo. Ay, ay. Vamos a ver. Vamos a ver. Si se pasa, perdiste. Le muerde, pero si llega a la línea exactamente. Ahora es. Estamos llenando el cilindro del motor. Vamos a ver. Ay, 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 ay. ¡Oh! ¡No! No se pasó. Le muerde, gracias por haber participado. Tengo otro participante por ahí. Pero te quedas por ahí, Le muerde. Quédate por ahí, Le muerde. Adelina va ahora, Alex. Adelina, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, gracias al señor. Qué bueno que estás con nosotros. Adelina, yo tengo el cilindro uno, el cilindro dos o el cilindro tres. ¿Qué cilindro tú quieres llenar? Vamos a llenar el dos. El dos. Ok, el cilindro dos. Muy bien. Ahora, ¿con cuántos, cuartos de aceite, Castrol, tú crees que se llene el cilindro dos? ¿Con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con siete, con ocho? Con uno. No son tanto. No son tanto. Con uno, con dos, con tres, con cuatro. ¿Y cuál va a coger el Magnatec o el GTX? Tiene el Magnatec y el GTX. ¿Cuál tú quieres? ¿El Mata... Magnatec o GTX? O GTX. GTX. Ok. ¿Cuántos, cuántos, cuántos aceites quieres de estos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dame uno. ¿Cuántos? Uno. Dos, dos, dos. Vamos a hacerlo con dos. Vamos allá, Sudeli. Diseñado para proteger y extender la vida de tu motor, el Castrol GTX. Vamos a ver. Ella cogió el dos. Ahora, si llega exactamente aquí, productor, lo lleva aquí el cilindro con el aceite, se llevó 200 dólares. Vamos al primero. Ahí está Sudeli. ¿Cuánto se gana ella si con dos se llena? ¿Cuánto se gana? 200. 200. Yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. Vámonos. Se va, creo que sí. Vamos, Sudeli. Ayúdala, Sudeli. Ayúdala, Sudeli. Ayúdala. ¿Llegó? ¡Sí! 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 Muchas felicidades. Felicidades. Hombre, María. Muchas felicidades. El juego nuevo. Oye. Yo quiero que los nenes jueguen, productor. ¿Puedo coger un chico más? Un chico más. Buenas noches. ¿Quién está allá de los niños? Carlyanis. ¿Quién me habla por allá? Carlyanis. Carlyanis. ¿De qué pueblo? San Juan. De San Juan. Carlyanis, vamos al mambo. Ya se llevaron un playstation. Vamos contigo. Carlyanis, estudiaste las banderas del mundo. Los países y las capitales. Vamos allá. Primera bandera. ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Tres. ¿De dónde es Carlyanis? Dos. Carlyanis empieza con S. Sudán. Y termina con A. Uno. ¿Estás segura, mi amor? Siria. Sí, ese es Siria. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, María, qué bálsamo! Carlyanis, ahora te toca a ti, mi amor. ¿Está bien? Ok. Próxima bandera. ¿De dónde es? ¿De dónde es? No la sé. No la sabes. Ok. Carlyanis, gracias por haber participado. Te van a dar un bultito de acá de Telemundo con las cositas de acá de Puerto Rico. Ganas, gracias por haber participado, mi amor. Muchas gracias. Oye, productor. ¿Productor? ¿Dónde está el nene? ¡Ah! Justin. ¡Qué bueno! Justin, mira, mi amigo. Yo te felicito. Se ve que estudiaste mucho. Yo estoy por acá porque fue algo que quería entregártelo, pero obviamente a distancia. Así que, Justin, coge el PlayStation y es para ti. Muchas felicidades a Justin. ¡Felicidades a Justin! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Productor! Ahora sí tengo otro juego que está bien chévere. ¡Oh! Tengo otro. ¡Ave María! ¡Qué rico! Llegaron las Oreos. Yo quiero jugar. Llegaron las Oreos. Son ricas, son ricas. Mira, ¿hay algo mejor que estas Oreos? No creo, porque Oreo es la galleta favorita de la leche y la marca de galletas número uno del mundo. Ideal para disfrutar de momentos divertidos con familia y amigos para conectarnos. Oye, Alex, yo te digo algo. Aquí todos queremos saber cuántas Oreos hay porque todos tenemos ganas de comer esas Oreos con un vasito de leche. ¡Qué rico! Bueno, ¿cuántas Oreos hay? Primera llamada. El que me diga cuántas Oreos hay aquí se lleva 200 dólares. ¡Oh! ¡Oh! 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? María de Carolina. María. María. Ajá. Escúchame bien. Hay menos de 200 Oreos. ¿Cómo? ¿Cuántas Oreos hay ahí por 200, por 200 dólares? Suave. Hay menos de 200 Oreos. Suave. Que por cierto, cuando se acabe el programa. ¡Eh! Voy para allá. Se quedan aquí. ¿Quién quiere Oreo? ¿Quién quiere Oreo? ¡Yo, yo, yo! Todo el mundo, ok. Mi amor. ¿Cuántas Oreos? Menos de 199. ¿Siento qué? 199. Ay, no me digas. No, hay menos de 199. Próxima, gracias María. Próxima. Hello, buenas noches. Próxima llamada de cualquier lugar de Puerto Rico. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Hello. Sí, bájame el televisor completo, mi amor, para que me escuchen bien. Yo, yo sí. Ajá. ¿Quién me habla? Justin. Justin, ¿de qué pueblo? De Vegabaja. De Vegabaja. Justin, hay menos de 199 Oreos. ¿Cuántas Oreos hay ahí? Si me dicen te lleva 200 dólares. ¿Cuántas Oreos hay? 135. 135. No, hay más de 135. Anda. Mucho más de 135. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hello, buenas noches. Dijo mucho más. ¿Quién me habla? Samuel de Guaylao. Samuel, hay mucho más de 135 y menos de 199. ¿Cuántas Oreos hay por 200 dólares? Vamos. Si yo lo conociera. 138. ¿Ciento? ¿Cuánto? 178. 178. Ay. No. Hay más de 178. Ahora fue. Ahora fue. Productor. Una más. No. No. Yo lo que voy a hacer es que como Oreo es la galleta número uno de Puerto Rico y el mundo, ya la semana que viene, en vez de 200, yo voy a acumular este premio y hay 400 dólares. Pero mira lo que había, mira cuántas galletas había, había 192 Oreos. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido, este Puerto Rico gana. Ya me invito, venimos con el Sábelo Todos, son 10 mil dólares, alguien se llevará 10 mil dólares. Gracias. Gracias.